en el suroreste antioqueño, que es un lugar de grandes riquezas que se perdería si se llegara a construir la mina de cobre, oro y plata. Allí se encuentra el oso de anteojos y por supuesto los habitantes de esa región como protagonistas. El documental definitivamente expone también argumentos que tiene la comunidad de Támesis para oponerse a esta multinacional sudafricana. Es un trabajo dirigido por Isabela Bernal y por supuesto producido por Felipe Macía. Bienvenidos a Ciberplaneta. Isabela, no la vemos todavía. Hola Joana, hola a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, bienvenidos. Isabela, ¿cómo se encuentra? No, no la escuchamos. Debe ser que tiene algún problema de conexión. Bueno, mientras Isabela logra ajustar un poco esa conexión, Felipe, ¿cómo se llevó a cabo, digamos, cómo decidieron realmente hacer este documental y hacer por supuesto un llamado al país para, digamos, evitar esta construcción? Hola, hola. Hola, Isabela. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida a Ciberplaneta. Bueno, le decía a Felipe también pues que hablemos sobre cómo se gestó, cómo se llevó a cabo. Hacer este documental que definitivamente también es muy importante, muy importante para el país, que es para la región y es un llamado, ¿no?, que se está haciendo para impedir la construcción de este proyecto. Sí, ¿quién quiere hablar? Isabela. Yo, vale, listo. Bueno, sí, este proyecto, digamos que no solamente es un documental, sino que lo que busca es construir una conversación ciudadana a través, digamos, de los medios digitales y la intención nuestra es que entre todos los colombianos le pidamos a la ANLA, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que le diga no a la mina quebradona de Anglobola Shanti, ¿sí? Este documental además busca hacer una propuesta desde el arte para que empezamos a construir un debate sobre lo que significa la democracia ambiental en Colombia, ¿no?, y sobre el peligro que viven nuestros ecosistemas a causa de la minería. Claro, además que, digamos, es un lugar, ¿no?, que tiene muchísima biodiversidad y que tuve la oportunidad de ver el documental y es las imágenes, ¿no?, las imágenes de la zona son increíbles, pura biodiversidad, la niebla, ¿no?, también que se ve allí y, por supuesto, también hablan de, digamos, del oso de anteojos, ¿no?, que es un animal que está en este momento en vía de extensión. Total, el oso andino, el oso andino es, digamos, que una especie muy importante porque no solamente es importante para los colombianos sino para toda América Latina, es el único mamífero de su especie que camina por cinco países de América Latina, ¿no? Entonces, digamos que no solamente nos afecta a nosotros sino que afecta a toda la región del sur de América, ¿no? Y como es en esa región viven otros animales muy, muy importantes, el puma, el águila crestada, especies sombrillas como lo llaman porque, digamos, que de él dependen otras especies de menor tamaño y se encargan de mantener en equilibrio ese ecosistema, digamos, específico, ¿no?, que somos, digamos, los andes tropicales. Entonces, para nosotros es también importante hablar del oso andino como un sujeto de derechos y un sujeto que debe ser protegido por todos. Claro, claro que sí. Además, Felipe, digamos, esta empresa minera no incluyó a este mamífero también dentro de su inventario porque hablando de, como mencionaba también Isabel hace un momento, este mamífero también es una de las ocho especies que habitan en el mundo y la única con presencia en seis países de América del Sur, ¿no? No, yo creo, Joana, yo creo que una de las motivaciones muy importantes, lo primero es situarnos en un contexto global que enfrentamos unos retos muy grandes de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que amenazan con un posible colapso ecológico, ¿no? Y esto está definido ampliamente, pues sí, por, mejor dicho, es uno de los riesgos más grandes que hoy enfrenta la humanidad y es el entender que los problemas globales tienen soluciones locales. Cada río, cada acueducto, cada nacimiento cuenta. Para proteger los grandes ríos toca proteger los pequeños nacimientos, ¿no? Y eso es una realización que por más pequeño que los daños parezcan, es la sumatoria de estos daños lo que nos tiene así en una escala global y por eso la lucha local, cada proyecto cuenta. La afectación al oso de anteojos, el hueco, la zona de subsidencia, que es el hueco que dejará la mina, está a 700 metros del corredor de conservación o de la zona de MI de conservación donde está el oso. El oso es una especie que camina 250 kilómetros. O sea, un oso necesita un radio, es un gran caminante. Entonces, la minera no incluyó al oso de anteojos en el listado porque pues en sus estudios no evidenciaron la presencia. Sin embargo, nosotros a través de relatos de la comunidad y también de algunas cámaras trampas y de avistamientos en la vereda Quebradona, vemos que el estudio no coincide con la realidad territorial. Y ponemos énfasis en este hueco o esta brecha que existe entre el mundo legal y formal y la realidad territorial en donde podemos estar perdiendo en la batalla por conservar estas especias. Claro que sí, además que Quebradona también sería la primera de al menos 5 minas en la zona del suroeste antioqueño. Esta empresa que, bueno, digamos en esos puntos claves también que ustedes tienen, la empresa Oculta también que está solicitando otros títulos mineros para controlar más del 40% del suelo de Jericó y el 15% del suelo de TAPS. Bueno, esta me voy a lanzar yo a responder que, digamos, he tenido la oportunidad de leer sus reportes de accionistas. Yo te cuento básicamente lo que dice su reporte de accionistas 2019 y 2020. En este reporte de accionistas hablan de esta primera etapa que está en licenciamiento. Ellos hoy por hoy están licenciando para el yacimiento que se llama Nuevo Shakiro. Sin embargo, en el mismo título, que es un título unificado, hay cinco yacimientos. La Aurora, la Sola, el Tenedor, y ahorita no recuerdo el nombre de los otros dos, que son zonas que ya están targeteadas. Así lo ponen en traducción anglo-hispánica, pero están targeteadas. Y lo que pasa es que están bajo el mismo título. Entonces, este título, por ahora se muestra que están interesados en este proyecto, pero este título abarca cinco yacimientos y un área mucho mayor. Claramente, ellos tienen solicitudes en Jericó y la apuesta, obviamente, de las multinacionales es que Colombia tiene un gran potencial de oro, cobre y otros metales que está en todos los andes tropicales. Entonces, hasta ahora estamos recibiendo estos megaproyectos y estamos a tiempo de que Colombia decida responsablemente cuidar su patrimonio y su rol en la protección de la biodiversidad mundial, que es desarrollar un modelo de desarrollo que cuide esta riqueza que le pertenece a la humanidad y que no vaya la construcción de desarrollo, no vaya en contra de nuestra riqueza. Yo creo que esa es la invitación a reflexionar, ni siquiera es una guerra o una oposición. Es simplemente querernos y reconocernos en nuestro territorio y obrar y diseñar para una humanidad y una vida que dure mucho tiempo. Claro, además también de esos retos de los cuales ustedes hablaban hace un momento, está la pérdida de biodiversidad. ¿Esta multinacional también propone una visión, digamos, de desarrollo, pues que cambiaría esa forma o cambiaría de forma también y revestirle la cultura, la historia de esta subregión también, que se muestra, y esto también se muestra, ¿no?, en contravía, digamos, de la biodiversidad, las tradiciones y oportunidades de progreso económico, social y, por supuesto, cultural del territorio. La ANLA sugiere también que no se considera viable la coexistencia turismo-minería debido a la tradición agrícola y también al paisaje de la región, Isabela. Claro, sí, la ANLA lo dijo el año pasado, incluso en una entrevista, y, digamos, ese dato, esa cita que haces de ellos fue tomada de una entrevista el año pasado, pero digamos que todavía, y después de eso, la ANLA pasó 500, más de 500 requerimientos que fueron respondidos por ellos, pero de todas maneras todavía la ANLA no ha decidido, ¿no?, y eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer. Yo lo dije ayer y lo he dicho varias veces, Verde como el Oro no está diciendo nada nuevo, es decir, en el territorio llevan más de 10 años los grupos de resistencia diciéndole no la coexistencia. Y nosotros lo que queremos es amplificar esas voces que hoy nuevamente le piden al país entero que no lleve y no permita que la mega minería llegue al suroeste antioqueño. Y quiero recalcar sobre algo que dijo Feli ahora y es nosotros no, esto no se trata de una guerra, ¿no? Nosotros no estamos haciendo un documental en contra de la minería, nosotros estamos haciendo un documental que hable sobre, e invita a reflexionar sobre los lugares en donde se hacen mega minería, los lugares y las formas en las que se hacen minería. Para, digamos, retomar un poco lo que habla sobre el turismo en la región, el suroeste antioqueño tiene un 7% de desempleo que está muy por debajo de la media nacional y las familias y los campesinos viven de lo que producen, hay un montón de proyectos de microlotes de café, hay proyectos de turismo, de avistamiento de aves, específicamente en Támesis, en la Betania, los habitantes de Támesis están desarrollando un proyecto de avistamiento de aves para invitar a todo el mundo a que venga y pase unas vacaciones, incluso tienen ya espacios que han adaptado para recibir huéspedes, entonces yo creo que hay que reconocer todo esto, hay que reconocer los proyectos productivos que la gente lleva años también desarrollando, los proyectos que han surgido últimamente y que básicamente dentro de su plan de desarrollo el suroeste nunca incluyó la minería como una prioridad, sino fue hasta cuando llegó a un globón, entonces digamos que aquí esto no se trata de hacer una ley contra el globón, sino de reflexionar sobre eso, sobre el tipo de desarrollo que se plantea para ciertas regiones. Bueno, y con respecto a esta promesa de la multinacional que ellos prometen sembrar 2.500 hectáreas de bosque tropical, hablemos también un poco de esto. Bueno, voy a aportar aquí. Mira, dentro de las promesas que hay en este momento en la comunicación de Anglo Gold, está sembrar 2.500 hectáreas de bosque secotropical. El bosque secotropical es uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia, queda el 8%. En este caso estamos al lado del río Cauca y es un bosque que en la parte alta se conecta con el bosque de niebla. De esas 2.500 hectáreas, 1.000 son obligatorias, y lo que se llama una compensación obligatoria, que lo exige la ley. 1.400 son voluntarias. Es muy importante aclarar acá, esas 1.400 hectáreas que para un proyecto que va a durar 21 años y que tiene unas afectaciones tan grandes ambientales por el tamaño y la envergadura de la explotación minera, pues en proporción es la verdad una cifra baja. Sin embargo, yo creo que lo que toca resaltar aquí es que en la comunicación de Anglo Gold a veces se puede dar la idea de que esto es minería verde y bajo esos títulos, minería verde y minería regenerativa están vendiendo esa iniciativa. Y lo cierto es que esto, en la jerga minera de toda la vida, se llama una compensación voluntaria y es una compensación voluntaria de 1.400 hectáreas. Entonces, esto ha existido en el país hace mucho tiempo, el Cerrejón, muchas mineras, muchas hidroeléctricas, han hecho compensaciones voluntarias y han sembrado más árboles de lo que les pide la ley. Sin embargo, lo que está mal, yo creo, y lo que desinforma, es decir que la minería es regenerativa porque la minería, por definición, está extrayendo los recursos limitados y deja unas afectaciones a perpetuidad en los lugares que está. Entonces, lo primero es que, más allá de minería regenerativa o con propósito, la minería debería ser honesta y llamar las cosas por su nombre. Claro, claro que sí, Felipe. Bueno, yo también quiero preguntarles sobre el nombre del documental, Verde como el oro. ¿Por qué escoger este nombre? Bueno, la cuestión de yo, vale. Bueno, Verde como el oro nace también de lo mismo que acabo de decir anteriormente. Isabel, perdón, ¿puede activar la cámara? Claro. Estamos por redes sociales. Ah, ok. Listo. Verde como el oro nace por lo mismo que te estaba diciendo hace un momento y es que esto lo que busca es reivindicar, es decir, se tiende a creer que el oro es dañino, el problema es el oro, el problema es el cobro. Y se tiende a creer que entonces los minerales que están, reposan en lo que llaman los indígenas, los huesos de la tierra son el problema. Entonces, satanizamos unos minerales que muy por el contrario lo que permiten es que las tierras sean fértiles. y ese oro que subyace a todo el suroeste es el que permite que esas tierras sean tan verdes, ¿no? Entonces, nosotros quisimos construir como una especie de analogía con respecto a esto, ¿no? Y a que el oro también es verde, ¿no? Y el oro es el que permite. Bueno, creo que perdimos un poco la conexión con Isabel, a no sé, Felipe nos quiera complementar. Yo creo que es, yo creo que aún hay muy poco entendimiento de ese rol que juega todos los minerales que están por debajo con toda esa riqueza que vemos en la tierra y yo tengo muchos amigos que han trabajado en minería haciendo licencias y ellos me cuentan es increíble pero en las zonas más biodiversas es donde están los minerales, ¿no? Y hay como una conexión oculta para nuestra ciencia entre eso pero los indígenas u otras comunidades que tienen otros sistemas pues claramente relacionan la riqueza mineral y el balance de los minerales en la tierra también como con ese balance de la energía y de los lugares y de la abundancia entonces yo creo que es ahondar en esa correlación de riqueza mineral con riqueza biológica y también yo creo que jugar con el color al que le damos el valor y el significado que a veces decimos el oro es valioso es por cómo se ve pero luego también el verde también puede ser nuestra riqueza creo que allá recuperamos a Isa a Isabela se fue la señal sí, no suele suceder pero podemos continuar Peli terminó complementando muy bien creo que es eso nosotros queríamos jugar con los colores y en algún momento pensamos en la idea qué tal si le extraemos el color al oro qué pasa si el oro no es color oro pues de pronto no sería tan valioso no sabemos y es como el verde también es muy valioso y el verde es como nuestra nuestra riqueza sobre todo en un país como el nuestro nuestra biodiversidad sí, total hay una frase muy linda que dicen Colombia el país donde el verde es de todos los colores bueno ustedes digamos durante este rodaje por supuesto me imagino que llevaron también mucho tiempo algo que hayan ustedes digamos que descubrieron durante el rodaje que les haya impactado ¿hay algo particular? Felipe siempre ha llegado a la pelota a Isabela ya sé no, mentira no, yo creo que muchas cosas mira una de las principales yo creo que fue con ese primer viaje de exploración que hicimos nosotros nos fuimos un mes a hacer la preproducción o al menos a poder confirmar que la historia que teníamos en la cabeza era real encontramos que había toda una comunidad de antiguos cazadores de osos que hacía 10 años había tenido una metamorfosis para convertirse en guardianes del oso y casi que como en guardabosques de 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 ese lugar ¿no? por voluntad propia también entonces yo creo que ese fue un gran descubrimiento como como toda esa historia de de metamorfosis fue muy linda porque además nos hizo pensar luego en en cómo íbamos a construir esta historia ¿no? es un poco la idea de es primero el hombre el que amenaza el animal y luego es esta gran empresa la que los amenaza los dos ¿cierto? entonces esto lo descubrimos visitando las casas de de las personas que viven allí viendo que muchos de ellos entonces por ejemplo conservaban sus escopetas de sus vías de cazadores o incluso las las garras de secadas que en alguna época se utilizaron para poner encima de los televisores como un adorno ¿no? y era ver como todas estas personas que anteriormente digamos se ufanaban de sus triunfos como cazadores ahora tenían esto muy guardado y y no olvidado en su historia pero sí reconocían reconocían esa esa metamorfosis como un avance ¿no? como una evolución entonces yo creo que esa fue una de las cosas más lindas que descubrimos al principio y claramente habernos introducido en estos lugares tan especiales con esta espesura natural era fue algo súper sorprendente poder haber digamos una de las cosas que a mí más me impactó fue la niebla y ver como el agua entonces se manifestaba en el aire en el suelo había agua por todos lados ¿no? en la niebla se te de repente se mete una nube en medio tuyo que dura 10 minutos y luego pasa y entonces ver como esa presencia del agua en todas partes fue muy impresionante y creo que fue también una de las cosas que nos llevó a hacer este documental y entender lo que iba a ocurrir cuando se rompiera esa roca que es donde se alberga el agua ¿no? porque las rocas son como bolsas de agua ¿no? entonces se pierde el ciclo del agua y se pierde la vida así es y para Felipe bueno para mí además de estar muy de acuerdo con todo lo que dice Isa yo creo que el suroeste artioqueño si es un lugar único para Colombia y para el mundo y gran parte de eso de su originalidad es el arraigo de la gente y de la cultura acá pues Jerico es pueblo patrimonio jardín es pueblo patrimonio y es pueblo patrimonio que no es herencia de los españoles Colombia per se ha tenido un proceso difícil de consolidar su identidad porque hemos sido también una sociedad yo creo que fragmentada por la violencia y por distintos factores entonces es difícil encontrar esos lugares donde el reconocimiento del territorio forja una cultura original que se ha mantenido y una tradición yo creo que el suroeste es patrimonio en eso culturas arraigadas con raíces profundas que muestran su originalidad al mundo y que viven en una relativa armonía con sus paisajes y expresan su productividad en su cultura entonces eso es lo que aquí me parece también un aspecto fundamental de preservación es como Colombia también cuida sus raíces porque en el momento que tú cambias la productividad de un lugar o pasas de agricultores los pasas a mineros pues la expresión cultural también se ve afectada y yo creo que el suroeste sus paisajes y el balance y la gente la gente aquí toda es en paz unos valores espectaculares yo creo que eso me movió mucho yo la verdad me involucré esto cuando vine cuando vine dije ok no acá no esto tiene un grado de lugar sagrado y cualquier cosa que hagamos es poquito para lo que es este lugar bueno Felipe Isabela va este documental está en en youtube ¿no? hasta cuando lo pueden o lo pueden sí lo pueden ver nuestros oyentes para que pues puedan ingresar y por supuesto tener acceso a este documental que definitivamente es maravilloso bueno muy invitados todos de verdad métanse véanlo el documental está abierto hasta el 1 de agosto en nuestro canal de youtube verde como el oro lo pueden digitar en youtube directamente o pueden ir a la página verde como el oro punto com ahí les va a aparecer el documental para que lo disfruten si lo pueden conectar a un televisor mejor para que lo degusten en las imágenes que Isa construyó con mucho cuidado y los sonidos entonces por favor aprovechen esta ventana hasta el 1 de agosto nuestros canales de youtube verde como el oro ahí lo podrán ver y después estaremos anunciando más presentaciones físicas en otras ciudades este fin de semana presentamos en el suroeste yo estoy en Támesis y vamos a estar en Palermo en Támesis y en Jericó y estén muy atentos a nuestras redes sociales en twitter y en instagram verde como el oro para ver también programaciones en sus ciudades y con respecto a la twitteratón que va a haber este próximo viernes bueno este próximo viernes de 11 a 12 estaremos haciendo una twitteratón ciudadana movidos por el interés de la preservación de la vida de nuestro patrimonio de la biodiversidad de la originalidad en el que se podrán unir con el hashtag anla niegue quebradona y también con una invitación a ver el documental twitteratón viernes de 11 a 12 del día isabela algo por decir no eso nuevamente muchas gracias a todos los que lo han visto muchas gracias a todos los que se han unido a esta campaña porque es realmente reciente empezamos la semana pasada y ha tenido una acogida muy grande en las redes sociales muchas gracias a todos los que han compartido para nosotros ha sido digamos como súper sorprendente toda esa recepción de las personas entonces muchísimas muchísimas gracias y nuevamente métanse véanlo compártanlo rueden la voz para ver si entre todos logramos proteger la biodiversidad del suroeste antioqueño claro que sí el suroeste antioqueño ubicado en los andes tropicales de Colombia uno de los lugares más biodiversos del planeta gracias por acompañarnos en Ciberplaneta Isabel Avernal directora por supuesto de este documental y Felipe Macía el productor gracias por acompañarnos en Ciberplaneta y por hablar sobre este importante tema y este grande documental que por supuesto tendrá una gran acogida verde como el oro gracias Giovanna gracias Giovanna abrazo a todos igualmente una feliz tarde bueno Julián ya son las 2 21 minutos de la tarde y estoy segura que usted en este momento Julián tiene ya esos tips tecnológicos que acostumbramos a darles a nuestros oyentes así es Gio como siempre estamos ahí al tanto de las nuevas tendencias tecnológicas y por supuesto les traemos como siempre grandes noticias sobre este tema pues vamos a hacer lo siguiente vamos a hablar de las aplicaciones más importantes de este año 2021 solamente en ese en ese formato de Android de Android solamente con ese sistema operativo ¿listo? y ya para la próxima hablaremos de las aplicaciones que están dirigidas en esa plataforma de Apple de la manzanita Tecnología vamos a hablar un poco sobre cuáles son las nuevas tendencias a través de estas nuevas aplicaciones porque sabemos que un celular está solo si no le metemos aplicaciones así que vamos a hablar de la primera una que realmente resultó bastante importante que se llama Wombo Wombo es una aplicación que se reveló como decir como que realmente se impuso frente a otras aplicaciones y resultó muy bueno pues la mayoría de los casos realmente es hilarante así lo retratan pues esta aplicación para Android resulta ser muy importante porque genera esas selfies aunque tenga una plataforma bastante retro ayuda muchísimo a la a la exploración frente a las a las selfies como tal nosotros vivimos en un mundo de selfies pues esta aplicación le ayudará estamos hablando solamente de Android otra que ha sido revelación y hablamos de los spaces de Twitter es que ya existía otra competencia ya existía desde hace muchos años que se llamaba Clubhouse pues esta aplicación genera lo mismo que hace spaces en Twitter pues nosotros generamos un espacio para hablar de cualquier tema y las personas están libres para ingresar y también para opinar pues esta aplicación también se volvió muy importante para estos momentos pandémicos porque es un chat bastante interactivo un chat de audio donde las personas pueden participar y otras también pueden unirse solamente a escuchar otra de estas es Stack ¿cuántas veces nos hemos quedado estancados porque no sabemos cómo cómo imprimir o cómo tomar esa foto para bandarla directamente a ese plano digital realmente tenemos un documento y tenemos solamente el celular ¿qué es lo que hacemos? pues bajamos estos aplicativos uno de ellos es Stack Stack es una aplicación para escanear esos documentos usando solamente la cámara móvil y queda bastante bien esta es otra de las aplicaciones otra es Expose Expose es para esos amantes de las ediciones de fotografía pues esta aplicación genera un tono bastante cyberpunk como el videojuego algo con neones con glitches con distorsiones y queda bastante bien como para subir a redes sociales otra que también me ha maravillado en estos momentos es que Google también le está apostando esa nueva apuesta de ingresar a las redes sociales lo sabemos porque Google también intentó hacerlo no sé si recuerde Gio cuando existía una red social de Google que realmente no le fue muy bien que era Google Plus o Google Más que fue desastroso pues intentaron hacerlo nuevamente este año se llama Read Along y esto pues es para las personas que quieran leer y esto pues está dirigido oficialmente es para niños pero pues puede ayudar muchísimo más se llama así Read Along y es para Google ¿no? su objetivo es ayudar a los niños a que pues se introduzcan en ese mundo literario y lo último es Camera Go o Camera Go que es una aplicación también de Google que nos sorprendió muchísimo porque en su versión Go da esa disposición a que nosotros podemos leer el objeto con la cámara sabemos la tienda en la cual fue comprada digamos entre comillas o podemos acceder al servicio de comprarlo eso me maravilla bastante porque estamos encontrándonos a que todo ya en este momento puede ser leído digitalmente y puede ya ponerse en ese stock que eso realmente me maravilla entonces Camera Go en estas aplicaciones que han sorprendido en este a mitad de año del 2021 ¿cómo le parece Diego? No, muy interesante todos estos tips tecnológicos que usted nos da porque siempre nos están nutriendo de información y por supuesto cosas por aprender y que necesitamos definitivamente Julián yo quiero hablar también sobre esos bloqueos de internet y redes sociales en Cuba antes de terminar en el programa bueno sabemos de esta situación ¿no? autoridades cubanas bloquearon el acceso a Facebook Whatsapp Instagram y también Telegram de acuerdo con Human Rights Rights Watch el gobierno cubano restringe los medios independientes en el territorio y bloquea pues rutinariamente el acceso dentro de Cuba a muchos sitios web de noticias y también blogs sabemos sabemos también que Cuba pues está atravesando su peor crisis económica en décadas también aunada un repunte de casos de coronavirus en momentos en los que pues padecen las consecuencias también de las sanciones estadounidenses impuestas por el gobierno del ex presidente Donald Trump y es que según el observatorio de vigilancia de internet netblocks ellos detectaron interrupciones parciales en los servicios de varias plataformas de comunicación este lunes y también agregó que las restricciones dirigidas pretenden probablemente limitar pues el flujo de información que digamos que emana de Cuba después de que miles de personas salieran a las calles del país a protestar contra el gobierno que eso sucedió pues el domingo también las mediciones de esta compañía constataron que las plataformas de WhatsApp Facebook Instagram así como algunos servidores de Telegram están pues siendo interrumpidos en la gubernamental Texa que es la empresa pues de telecomunicaciones de Cuba incluida Cubacel la red de móviles operada por la única compañía de telecomunicaciones en Cuba los cortes pues han sido confirmados por usuarios de estos servicios en la isla las mediciones de digamos de internet de netblocks desde 50 puntos de observación este lunes pues confirmaron que los servidores de estas plataformas están parcial o totalmente indisponibles en líneas fijas y celulares y pues después de ello pues netblocks confirma pues que los servicios VPN utilizados en muchos países para esquivar la censura pues siguen estando operativos para muchos usuarios se desconoce también el número detenidos en las protestas ocurridas el 11 de julio en varias localidades en Cuba ya que pues las autoridades no han ofrecido o no han dado o arrojado datos sobre los arrestos julian 2 29 minutos de la tarde y con esta información terminamos ciberplaneta los esperamos próximo martes 1 y 30 de la tarde con toda la información de ciencia medio ambiente y tecnología julian próximo martes no porque próximo martes es festivo así que los esperamos en 15 días así que bueno recuerden tomar agua nos da vida tomar conciencia nos dará agua feliz tarde la deforestación el efecto invernadero son problemáticas de nuestro planeta la tecnología un aliado para que el medio ambiente sea más